El tráfico vehicular en San Salvador es una dificultad con la que muchos tienen que vivir día a día, afectando la movilidad hacia sus lugares de destino. Definitivamente es terrible. Sí, por supuesto. A la hora de entrar al trabajo hay que levantarse más temprano y a la hora de llegar a la casa. Es que en la mañana y en la tarde, por la tarde es el mismo. Ah, no, tremendo, porque lo que salimos a las cinco de la mañana, cinco y media, es tremendo. Ante esto, las autoridades del Viceministerio de Transporte han habilitado cinco carriles reversibles en los principales accesos de la capital. Estos están ubicados en el Boulevard Constitución, en el municipio de Mexicanos, la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador, en la carretera Troncal del Norte, en Apopa, la carretera de Los Chorros, en La Libertad, y el Boulevard Venezuela, en San Salvador. Recordemos que toda la operación, en todos los lugares en donde se está implementando, necesita tener suficiente flexibilidad para acoplarse a las diferentes situaciones que se dan en la calle. La particularidad que nosotros tenemos en las operaciones es que en la calle ningún día va a ser igual al otro. La única constante va a ser el cambio. Entonces nosotros necesitamos acoplarnos a las diferentes situaciones que pueden presentarse. Estos carriles se habilitan en la madrugada en el sentido hacia la capital. Y alrededor de las cuatro de la tarde, estos se adaptan hacia la salida de San Salvador. Los automovilistas tienen diferentes opiniones ante esta implementación. Tanto aquí, los que vivimos en la gloria, y los que de Venezuela y todo eso también están dando, primero Dios, buena solución. Bueno, yo creo que lo van a empeorar, pero será algo que se va a tener que soportar durante, porque cuando esa obra quede terminada, será lo máximo. Por ello, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, explica que la prioridad de paso se la dará a la arteria donde más vehículos estén transitando. Sí puede ser malo para otros. El detalle aquí está en que la mayoría sí se está beneficiando. Nosotros lo que buscamos es que el mayor flujo vehicular es el que sea desalojado más rápido. No quiere decir que estemos, pues, completamente dejando de lado el flujo vehicular de los otros sentidos. Como vemos aquí, es cuestión de irse acoplando y de ser lo suficientemente flexible como para poder modificar los planes y adaptarse a las situaciones que se van dando. Según el funcionario, estos carriles se han implementado para agilizar el tráfico en la capital. Esto tomando en cuenta que el parque vehicular en San Salvador para 2023 es de 56,167 vehículos. Daniel Ayala, TCS Noticias.